El cine, en especial Hollywood, ha sido de alguna manera como una puerta interdimensional hacia el futuro. Dicho de otra manera más simple, en muchas de las películas de Hollywood han sido películas futuristas. Increíble, no son casualidades. O sea, cosas que suceden en películas que luego, después de los años, son realidad, no son casualidades. O no es porque el guionista haya tenido una idea futurista de cosas que pueden suceder y lo hayas plasmado en un guión y en el cine. Pero no es ese el asunto. Porque hay fuerzas exteriores que operan para que el mundo tenga anticipadamente una visión clara de cosas futuras. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras hay infinidad de profecías que siglos después se cumplieron y muchas se van a cumplir o se están cumpliendo. No son casualidades. Hay una fuerza exterior, sobrenatural, de otra dimensión donde no hay pasado, presente o futuro. Hay un eterno presente por la eternidad. Es difícil de entender. Entonces, el cine, y ya digo en especial la cuna del cine, el Hollywood, indudablemente, a escala mundial, eso no quiere decir que en otros países no tengan buenas películas o buenos directores o productores, no. Pero la meca del cine, quiere decir, las películas más esplendorosas siempre y serán en Hollywood. O sea, es en Norteamérica, vamos. Hay una película en especial que ha causado mucho impacto y no es casualidad. Hay una película, Matrix, creo, que era el título, que la interpretó Kino Rives, muy buen actor, por supuesto, un actor que a mí me impresiona mucho, porque es uno de los actores más humildes que yo he visto. Un actor de primera línea, pero muy humilde. Vive una vida normal, humilde, tranquila, sin mucho esplendor exterior ni mucha fantasía, sino es su vida. Y yo admiro ese tipo de personas. Pero voy a centrarme en el detalle de la película muy conocida, Matrix. Una escena muy corta de estudio. Un cámara enfoca en una habitación sencillita, como esta. Enfoca la cámara hacia el carné de identidad del actor. En este caso fue Kino Rives. Y en el carné enfoca el zoom de la cámara hacia el carné y pone fecha de caducidad. El 11 de septiembre del 2001. Punto. Nada más. O sea, en esa escena, a simple vista, cuando se rodó y se interpretó la película y se llevó a las pantallas, nadie hizo eco de esa escena. Una escena muy simple. Es como si hubiera hecho una escena en que Kino Rives se va a la cama, apaga la luz. Y por cierto, también en la luz, en la escena, hay más del futuro. Más, que no quiero decir ahora. Pero bueno, en una escena, de las múltiples escenas que se ven, simples, que en apariencia no significan nada, luego ocurre algo en el futuro que recuerda a todo el mundo esa escena. Y cuando ocurrió el caso de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, un atentado con tecnología extraterrestre, desde el área 51, preparado todo, todo el mundo se acordó de la escena de Kino Rives. Todo el mundo, todo el mundo vino a pensar, hombre, en aquella escena, precisamente, ¿por qué el cámara hizo esa escena, ese primer plano del carné Caduca 11 de septiembre de 2001? Este carné. Y todo el mundo recordó y recuerda y recordará esa película por una escena simple. Ni más ni menos. Y esa película, por esa escena, y ganaron millones vendiendo vídeos. Todavía se siguen vendiendo el vídeo de Matrix y, bueno, ganarán fortunas por una escena. La película en sí fue bastante buena, ciencia ficción, pero esa escena fue el pistoletazo de salida para esa película. Y por esa escena, más bien que por la película, Kino Rives, siendo un buen actor, se hizo muy popular. Ha hecho muchas interpretaciones y ya digo, para mí, personalmente, ese actor me causa mucha impresión. Vivo una vida muy humilde, no es fantasioso, no hace juergas por ahí, no da expectación de grandeza y, además, un hombre que tiene una inmensa fortuna. Pero a mí ese tipo de personas, personalmente, me impresiona. Y mucho, además. Es, por ejemplo, y voy a tocar otro tema de la película más... que será la película, posiblemente, más espectacular, la que yo voy a decir seguidamente. Ya he hablado en otros vídeos, pero hablando de gente en Hollywood, actores, que me impresiona, Kim Bansiger. Kim Bansiger es una actriz ya un poco metida en años, pero que hizo un acto hace ya muchos años con la empresa productora, que tenía preparado o prometido dos o tres películas más. O sea, en Hollywood creo que se... no sé si en la actualidad será así, se promete, hace una... casi de... de palabra, de hacer dos o tres películas con ese actor, y hacen el compromiso, luego ya vienen los contratos, y en una de las películas que iba a hacer Kim Bansiger, con esa productora, en Hollywood, le dijeron que había unas escenas eróticas, que tenía que desnudarse y hacer el amor con unos actores, y ella dijo que no. Ella dijo que no, que Kim Bansiger, que ella no hacía esa escena. Ella no se rebajaba eso, una película pornográfica no. Ella es una actriz de carácter, y lo sigue siendo, y no se rebajaba. Bueno, la despidieron, hubo querellas, abogados, jueces, y le hicieron pagar millones. Pero para mí, vuelvo a repetir, ese tipo de personas me impresiona. Ese carácter, esa personalidad, esa fuerza de voluntad, y esa honradez, a mí me impresiona mucho. Lo he dicho tradicionalmente, pero voy a hablar de una película que se va a rodar. Y piensen en esto, cuando mis vídeos, yo siempre he dicho ahora, últimamente he hablado de la invasión de Corea del Norte, nadie ha dicho eso. Lo voy diciendo yo. Y voy dando detalles. ¿Dónde huirá Kim Jong-un? ¿Dónde la repatriarán? ¿Cómo le juzgarán? ¿Cómo le colgarán? O sea, todo esto nadie lo hubiera dado supuesto. Yo lo he dicho. Como yo he dicho, por ejemplo, que el avión de Malasia están en Marte, el avión de las Torres Gemelas están en Marte, los barcos y el avión de las Bermudas están en Marte. Nadie lo había dicho. Yo lo he dicho, lo único. Yo he dicho muchas cosas que se han realizado. Yo he dicho, dije el primero, debajo de Machu Picchu, ahí va a ser extraterrestre. Debajo justo. Y ya las encontraron. Debajo de Sonhen, que ahí va a ser extraterrestre. Ya las encontraron. Debajo de Pumapunku, ahí va a ser extraterrestre. Ya las encontraron. Cuando yo digo una cosa, siempre se cumple. Así que hay muchas cosas que yo he dicho, siempre se han cumplido. Y voy a decir una cosa más. Una película que yo interpretaré, no como actor principal. Ese no es mi papel. Yo soy investigador, descubridor de Animas y Misterios. Pero he ideado una película futurista que se realizará. No solo la película. Se rodará. Con mi interpretación. No, yo, ya digo, entiéndame, no voy a ser el actor principal de esa película. Es la idea de la siguiente. Y ya lo dije en otros vídeos, pero quiero ampliar un poco más. En esa película, tiene que ser una película de temas triles, criminalidad, de misterio. Entiéndame, nada de bromas, ni de cachondeos, como las películas típicas, a lo mejor españolas, o de otros países italianos. O de eróticas, o estupideces. No, tiene que ser una película seria basada en un tema serio de una investigación policial criminal. Para que tenga en el fondo ese tema. Entonces, el rodaje, da igual el guión que sea, pero tiene que ser bajo esa actividad trice, ese tema de fondo de la película. Y al final de la película, durante el rodaje, apareceré yo. Ya hablaremos con el director, ya prepararemos, ensayaremos las escenas varias veces, a ser posible en España. Ya dije, esa escena, a ser posible, tiene que ser como fondo una de las calles típicas españolas, típicas antiguas de los pueblos españoles, de Castilla-La Mancha, de Galicia, de Asturias, esas callejuelas estrechas, antiguas, medievales, de Toledo. A ser posible en Toledo. Y entonces, en una de esas escenas, ya se ha desarrollado la película, el guión, bueno, dentro del rodaje, es decir, dígame no que se ha terminado la película, y salgo yo, no. El rodaje ya finaliza, dentro del rodaje, se están hablando de la policía, en las puertas, sus coches policiales, con los sobrevivientes, se han cogido al criminal, o la han eliminado, y se están hablando de lo que ha sucedido, y en una callejuela, oscura, ya digo, típico toledana, del Toledo antiguo, son calles muy estrechas, con puertas antiguas, ese tema, ese fondo. Entonces, en la sombra, en la oscuridad, van hablando, están hablando sobre el asunto, cómo ha quedado, cómo ya han cogido, han eliminado al criminal, o los criminales, y de pronto, todo el mundo se para, en la oscuridad de la noche, algunos coches policiales, aparcados, a los policías hablando, y aparezco yo, en el fondo, de una callejuela, y voy andando tranquilamente, con un abrigo oscuro, el frío de la noche, entonces me voy acercando, a los personajes, de la película, ya digo, dentro del rodaje, dentro del guión, el asunto, y entonces me paro, tranquilamente, van quedándose, callándose unos de los otros, van mirando, el tipo extraño, que aparece en una calle, tranquilamente, andando hacia ellos, con un abrigo oscuro, echando un poco de vaho, del frío de la noche, y entonces, me pararé, me pararé delante de ellos, delante de mirándoles a todos, y diré una fecha, diré una fecha, en tal semana, tal mes, de tal año, empezará la destrucción, del Vaticano, y le seguirán las demás religiones, y nada más, todos se quedarán perplejos, extrañados, de que ese hombre haya dicho una frase así, daré media vuelta, sigo la calle, callejuela hacia arriba, y me pierdo en la oscuridad, al final, la cámara sigue, sigue mirando, la lejanía de ese hombre misterioso, la gente queda perpleja, hablándose, en silencio unos a otros, extrañados de lo que he dicho, se aleja la cámara, dejando el fondo, las callejuelas antiguas, y yo, desaparecido en la oscuridad, diré una fecha, y fin de la película, diré una fecha, diré una semana, diré un mes, diré un año, la destrucción, y la caída de Vaticano, Babilonia la grande, y le seguirán todas las demás religiones, le seguirá el Islam, y todas las demás, en efecto dominó, claro, esa película, en principio, quizás, sea sorprendente, para los espectadores, bueno, porque quizás no relacione mucho, esa escena, es como habló, en relación con la película Matrix, el carnet, en principio, no tenía ninguna relación, una escena simple, un primer plano, como sea, un primer plano de una mesa, una silla, una ventana, pero luego, después de unos años, fue impresionante esa escena, solo por esa escena, esa película se hizo, vamos, un icono, y vamos, por una escena, así pues, la escena que yo protagonice, puesto que yo ya soy muy conocido en internet, y sacaré, por supuesto, hay una fuerte oposición, es normal, sacaré, en España, en otras partes del mundo, donde hay gigantes dentro de rocas, y eso ya lo sabe mucha gente, hay una oposición feroz, hay unas prohibiciones increíbles, como nunca ha habido, en los medios televisivos, para que yo no demuestre, dónde están esos gigantes, en España, en todo el mundo, sacaré la cueva de Hércules, y la mecha de Salomón, en una zona, de Castilla y la Mancha, conocida por mí, y estudiada durante años, sacaré, la nave de Salomón, que traía, y traía oro, y se llevaba, oro de España, oro, hacia Israel, durante tres años, durante cuarenta años, la última nave, de Tarsis, la se hizo en España, Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, está cargada de oro, en una gruta conocida por mí, una gruta muy amplia, muy grande, y entonces, la última, el arca de la alianza, que la trajo Salomón, con esa nave, en último viaje, para protegerla, del templo que iba a ser destruido, y demolido, el templo de Cristo, el mismo en Salomón, en Israel, había una profecía, de las profecías bíblicas, sería destruido, quemado el templo, siglos después, y sin prevención, se trajo el arca de la alianza, y la ocultó aquí, en Tarsis, en España, en un lugar, una gruta conocida por mí, todo está en seguridad, y muy protegido, bueno, como soy muy conocido, en internet, en principio, muchos espectadores, ya me conocen por internet, Alberto Canosa, mira, todos quedarán muy impresionados, además, se dará bastante publicidad, por mi expectación, en principio, se quedarán sorprendidos, toda la gente, se quedarán con el detalle, de la fecha que diré, diré una fecha, diré una semana, por no decir el día exacto, una semana, para que, claro, hoy en día, entiéndalo, en España, es una fecha, y en Norteamérica, es otra fecha, a la mismo momento, entienda por ese sentido, que no daré un día de 24 horas, sino una semana, en esa semana ocurrirá, y entonces, todo el mundo me conoce, quiere decir, cuando esa película se proyecte, daré yo publicidad, en internet, cuando esté rodada la película, y será una expectación, pero más expectante será esa película, cuando suceda, todo lo que yo he dicho, y en esa fecha, en esa semana, ocurra una catástrofe, incluso terremotos, en el Vaticano, y sea el final del Vaticano, por todo lo que saldrá, y se descubrirá, de esa organización, será una película esplendorosa, y es muy posible, que se ruede en España, así que Hollywood, ha sido siempre la cuna, del cine, ha sido películas futuristas, películas que han, han realizado, cosas que luego sucedieron, y en esta, será posiblemente, la película, más taquillera, y más impresionante, de todos los tiempos, bueno pues, espero, las noticias, de alguna productora, seguro que me llamarán algunas, y lo realizaremos en España, será una película impresionante, solamente, por ese detalle final, de la película, la semana, el mes, y el año, de la caída, y destrucción, y eliminación total, del Vaticano.